Una de las palabras que define al municipio de Banqueva es dulzura, porque además de su gente, aquí encontrará las más dulces experiencias del turismo rural comunitario. En un comienzo de trabajo como animación de turismo rural en senderos interpretativos, identificando potencialidades del municipio y al mismo tiempo se identificaron miradores del nevado de la Sierra Nevada Cocuy, Huicanichita. Un mirador que nos regala lo más majestuoso que la naturaleza nos puede ofrecer. No deje entonces pasar esta invitación. Ven a Cruz de Mayo y disfruta el más maravilloso amanecer de la sierra. El recorrido Cruz de Mayo es un recorrido turístico que parte desde el casco urbano de la zona de Banqueva hasta llegar a la Cruz de Mayo. Lo más majestuoso del mirador es que podemos observar el amanecer de la Sierra Nevada de Cocuy, Huicanichita. Otra de las riquezas del municipio radica en la más dulce y tentadora tradición. En razón a que el municipio debe resaltar su aspecto cultural, se ha venido trabajando con el rescate de la técnica tradicional de los besitos de miel panquevanos. Pues es un dulce que es a base de miel de abejas, lleva leche, mantequilla y un poco de azúcar. Que es una miel, como se dice, entera, porque no le extraen el pole. Entonces, pues debido a eso, pues también el dulce ha gustado mucho porque aparte de ser un dulce que es difícil dejar de comerlo, dejar de saborearlo, también tiene propiedades curativas. Adicionalmente se han identificado escenarios, uno de ellos es el sendero interpretativo Cacique de la Montaña. El sendero Cacique de la Montaña tiene 10 paradas, nos enseña las bondades que tiene la naturaleza para el ser humano. Esta es una suave caminata, que además de enseñarnos los secretos de las plantas, nos obsequia a cada paso los más diversos paisajes naturales. Lo invito a Cacique de la Montaña por paisaje, naturaleza y conservación. Y para que disfrute de todo esto con la mayor comodidad, a la entrada del municipio encontrará un cómodo alojamiento tipo finca campestre. Los invito a que disfruten del paraíso de Gutiérrez, aquí encontrará el descanso total. Por la dulzura que esconde cada rincón de este municipio, ven a Boyacá, aquí solo encontrarás montañas. Montañas de gente amable, montañas de alegría, sonrisas y momentos inolvidables. Convite Travel, turismo rural comunitario. Cena Regional Boyacá, Centro de Gestión Administrativa y Fortalecimiento Empresarial, SEGAFE. Programa Jóvenes Rurales Emprendedores.